Hola, mis queridas. Hola, mis queridas, amigas. ¿Cómo están? Y mis queridísimos amigos, ¿cómo les va? Bueno, hoy con una tarde espectacular. Hoy tenemos maquillaje. Aprender a maquillar también es vender. Así que estoy con Wilson. ¿Cómo estás? Hola, Yanis. ¿Cómo estás? Lo más de bien. Muchas gracias. Feliz de estar en tu programa. Y hoy con un tema interesante. Mire que nos lo pidieron mucho por redes y nos dijeron que maquillaje social. Genial. Porque hay mucha gente que se maquilla, pero de esa el 50% se sabe maquillar y de otro 50% no. Traemos unos tips especiales para ustedes, para todas las personas que se han maquillado. Hoy vamos a hacer maquillaje a nuestra modelo María, que ya es una niña joven, pero vamos a extender el tema para todo el mundo, ¿no? O sea, es un maquillaje que se adapte a todo. Exacto, pero entonces va a ser un maquillaje de noche, pero también vamos a hablar de cómo maquillarse, por ejemplo, una mujer a los 40 o a los 50 años también, ¿no? Me parece muy bien. Con el comparativo que hay, que es importante que hagamos todo esto, de tal forma que el tema de hoy está muy interesante para que usted no se despegue de la pantalla. Bueno, pues qué dicha. Nos has traído a alguien especialista en maquillaje. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bueno, feliz de tenerte en el programa y esa niña tan hermosa. Ustedes vieran esos ojos que tiene, bellísimos. Y quiero que le vean su cabello, porque esto es imperdible. Tiene un cabello azul como verdoso, como aguamarina, y se le ve divino, porque ella tiene los ojos entre verdes, entre azules y tiene un color de piel bellísimo. Bueno, fíjense que se ve tiernísima, parece una muñeca, la verdad, me encanta ese look. Y vamos a ver el maquillaje. Van a acercar muchísimo ellos las cámaras para que ustedes no se pierdan nada. Vamos a escucharte, te voy a dejar ahí solito, que seas tú quien explique. Ok, bueno, hoy, por hoy tenemos un maquillaje, de hecho, va a ser un maquillaje de noche. Vamos a tratar de vincular. Hay muchas personas que nos preguntan a nosotros de pronto cómo corregir los rostros que son circulares, ¿sí? Entonces es funcional. Normalmente siempre trabajamos con personas que tienen sus rostros normales, digamos que no tienen mucha corrección. En este caso vamos a tratar de forzar un poquito los ojos, vamos a ver cómo se puede hacer una sombra de transición, ¿sí? ¿Cómo podemos de pronto hacer una ceja? Que muchas personas, de hecho, también preguntan de cómo poder la inclinación de una ceja para que quede bien, por ejemplo. Pintar una ceja es muy difícil. Es muy complicado, sí. Y la ceja es importantísima porque es el marco de la cara. Entonces, aprender a pintar una ceja, uff, eso está genial. Y bien interesante porque tanto la ceja como los labios, yo diría que es casi el 100% de nuestro maquillaje, ¿no? Entonces, vamos a comenzar en orden, vamos a explicar cómo normalmente se maquilla la ceja, ¿sí? Después de cómo se maquilla la ceja vamos a entrar en la parte de los ojitos, ¿sí? Vamos a maquillar nuestros ojos, vamos a poner un delineador, vamos a tratar de buscar puntos de iluminación en los cuales nuestros ojitos van a resaltar un poco más, ¿no? Después haremos el fondo. Hay una cosa interesante en esto y es que muchas personas dicen que primero se aplica la base y el fondo y después un maquillaje. Eso es lo que hacemos siempre, llegamos y ching, 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 y luego las cejas rapidito delineador y estuvo. Correcto. Y nosotros normalmente lo hacemos al revés, es primero maquillar ojos y después hacer el fondo, ya que de hecho pasa algo interesante y es que si yo llego a maquillar los ojos me queda la piel súper libre para poderla trabajar de la manera que quiera, ¿sí? Y no va a tener ningún... ¿No voy a borrar luego nada? Sí, no, y de hecho todas las partículas que caigan, si yo maquillara primero la base, pues todas las sombras caerían. Pues tienes toda la razón, claro que sí. Y realmente mancharía todo. Entonces, cuando ya tengo mis ojos limpios, lo único es que puedo hacer una limpieza con un pañito, puedo hacerla de hecho con un clínex, como ustedes quieran, y ya el fondo se realizaría completo, ¿sí? Entonces, ¿qué haría? Pues manos a la obra, te vamos a ver, te vamos a observar. La palabra de este programa es ver, observar, ver, observar, aprender. ¿Listo? Entonces, nuestro primer ejercicio, cuando ya tenemos una cejita, de hecho ya que está más o menos perfilada o que ya está depilada, es tener una consecuencia en los colores. Primero vamos a tratar de hacer una ceja muy libre, muy tranquila y vamos a comenzar a trabajar desde la mitad de la ceja, tratando de buscar que nuestro tono de ceja quede completamente natural, ¿sí? Entonces, entre más pincelada le dé, obviamente va a quedar más oscura, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es que nuestra línea de la ceja normalmente se vea limpia. Hay un truco que, de hecho, muchas personas ven como youtubers o alguna cuestión que quieren mirarlo dentro de internet y es cuando decían que cómo corregir la ceja. Entonces, yo les voy a dar un truco. De pronto que ustedes van a maquillar aquí y esperamos que nuestra ceja de pronto se salió un poquito, ¿sí? Digamos que ella normalmente se nos salió del marco como tal. Viene algo bien interesante y es como el borrador de nosotros que consiste en la base, ¿sí? Muchas personas utilizan los concealer o correctores. Yo recomiendo, de hecho, un poco más la base, ¿sí? Cuando nosotros corregimos con base pasa algo bien interesante y es que nosotros podemos trabajar la base y al mismo tiempo podemos ir corrigiendo como si fuera un borrador, digámoslo así, ¿no? Entonces, vamos a coger un poquito, ¿sí? Como tal y vamos a comenzar a trabajar de una vez. Entonces, la parte es tratar de corregirla lo más libre posible, ¿sí? Buscamos que... Nos damos cuenta ya, ¿no? Ya no, del cambio entre una ceja y la otra es notable. Wilson, se están usando muy gruesas. Se están usando gruesas, muy fuerte. Ojo, pero no vamos a picar de pronto en las tonalidades tan diferentes a la natural, ¿no? Que no quede, por ejemplo, en el caso de ellas como rubia, no dejarla tan oscura, ¿no? Entonces, hay que tratar de buscar el color más parecido al natural. Ahí lo que estamos buscando es la perfección en el marco. Sí. Y una vez esté el marco, pues decía Janine hace un comentario muy especial que es el marco de la... Es importantísima en las cejas. Entonces, la idea es que hagamos un buen marcaje de estas cejas y ahí vamos, ahí nos damos cuenta exactamente, mire cómo está una... Increíble, cómo cambia el ojo, ¿no? La otra, pero completamente, mire. Y esto que está haciendo José es importante porque le da naturalidad a las cejas, ¿no? Está peinando las cejas. Y maquillaje, maquillaje, pues el maquillaje de todos, Janinecita. Mire que estamos manejando maquillaje de noche, pero hay maquillaje de día, maquillaje de quince, maquillaje de novia. Maquillaje para aquellos eventos sociales que podemos tener. Y también tiene mucho que ver con las edades, que también es una pregunta que le vamos a trasladar a José. Pero dicen, bueno, trajo una niña con unos ojos espectaculares, muy joven, muy bonita. Yo que tengo treinta, cuarenta, cincuenta años. Y los ochenta. ¿Cómo haría los ochentas? ¿Qué hacemos? Entonces, para maquillar esas cejas, ¿qué recomendaríamos a las niñas después de los cincuenta? Bueno, ya también es como, yo creo que es a gusto personal, ¿no? Hay personas que quisieran tener de pronto su ceja un poco más oscura, otra de pronto más clara. La recomendación es que las trabajen en polvo, ¿sí? Elementos grasos, ¿no? Para que no se vean tan cargadas. A las niñas después de los cincuenta. Sí, a las personas que ya han tenido. Ahora venden, es más, venden el pincelito. Yo compro el pincelito, compañero, al color de las cejas. De las cejas. Entonces, ya viene normalmente algo que es el corrector de cejas. Sí. Solamente es tocarlo y trabajar sobre las mismas. Gruzas, delgadas. Y ya tendrían que tener algo como un spooling, que es como un cepillito como estos, para poder peinarlas y van a quedar libres y van a quedar naturales. Pero si yo de pronto quiero algo más para la noche, algo un poco más elaborado, entonces entraríamos en un ejercicio como este. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es... Pero a la noche más oscuritas. Sí, de hecho, es un poco más asentada, ¿sí? Ya. Entonces, en el día las dejamos más tranquilas, más naturales. Naturales. Y en la noche comenzamos nosotros a trabajarlo. De hecho, como les estaba diciendo. Entonces, lo primero que les decía es tratar de cargar solamente el vello. No es tampoco matizarlas tanto, sino con la misma cantidad de vello que tiene ella, pues ya se puede trabajar y obviamente queda... Qué lindas. Bien interesante el ejercicio, ¿no? Ahora, volvemos a la parte de la base, que es donde les decía yo que vamos a tratar de corregir. Y ella misma nos va a nosotros comenzando a buscar la limpieza que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, es... Háblanos de la base. Listo. ¿Cómo escogemos el color de la base? Es tan difícil que no nos quede muy morena, que no nos quede muy blanca, que parezcamos ratón de panadería, pues. Entonces, ¿cómo escogemos la base? Bueno, hay algo también que es muy cierto y es que todas las bases tienen algo que se llama etapas de oxidación, ¿sí? Sí. Cuando yo coloco la base, tengo que esperar que ya se seque, porque cuando ya se seca, normalmente me da el color exacto de la piel. Entonces, muchas personas tienden a ponerlas en la mano o a ponerlas de pronto en el cuello y ahí es donde hay la diferencia. Es que el problema es que uno va a comprar la base y lo primero que le dicen es maestro es la mano. Claro, entonces la mano siempre va a ser más oscura o más clara que la piel, eso sí lo tenemos ahí. No, igual. Ahora el cuello, el cuello también es un poco más amarillo, si se han dado cuenta, o él viene en una transición totalmente diferente. Entonces, lo que debemos hacer es comprar una base y poner un poquito los probadores cuando vamos a cualquier tienda cosmética y la colocamos en el pómulo, difuminamos y quedamos perfectos. Esperamos que se seque y entendemos nuestra tonalidad. Porque si yo me la coloco y salgo, después cuando ella se seca es cuando viene el problema. No, me quedó muy oscura, me quedó muy seco. Sí, uno pierde la compra. Ok, entonces ahí es como una cuestión más particular. Listo. Ahora, vamos a entrar, estamos haciendo un ejercicio muy sencillo, muy básico. Vamos a tratar de comenzar a trabajar nuestros ojos, vamos a entrar en una denotación, voy a trabajar algo que son los tonos tierra para ella, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a tener un poquito de iluminación, vamos a colocar un tono que de hecho sea muy claro. Preferiblemente que los elementos sean de color mate. Si vamos a iluminar, lo hacemos a lo último. Entonces, el elemento mate es el que me va a hacer que yo pueda recoger mi color y me lo dejé hacer en transiciones o me lo dejé colocar un tono sobre otro tono, digámoslo así. Bueno, Janesita, mientras Josué sigue, ¿qué tal si les hablamos del programa técnico para maquillar? Me parece muy bien, claro que sí, qué rico aprender a maquillarse. Qué excelente. Y que pronto esto no tiene límite, Janesita, el maquillaje es un tema que no tiene límite porque todas las personas somos diferentes, cada persona tenemos una nariz diferente, tenemos unos párpados diferentes, unos laveos párpados diferentes y el maquillaje encuentra en este universo, encuentra que cada persona tiene un maquillaje diferente, o sea que hay muchas cosas importantes para los profesionales que se dedican a esto. Por eso nosotros ofrecemos un programa técnico que se llama Maquillaje, Peinados y Cambio de Imagen. Es un programa técnico, el título que recibe es Técnico Laborato Competencias en Maquillaje y Cuidado de Imagen. Es un título técnico, dura 600 horas, que lo podemos hacer en 10 meses si el tiempo es corto, si no lo podemos hacer en 5 meses, todo dependiendo del tiempo libre que usted pueda tener y el título que recibe es Técnico Laborato Competencias, repito, en Maquillaje y Cuidado de Imagen. ¿Todo eso en un solo curso? En un solo curso, sí. O sea, ¿en un solo curso qué aprendo? Aprendemos peinados infantiles, peinados de gala, de alta gala, vemos maquillaje, todos los maquillajes, o sea maquillaje de noche, maquillaje de día, maquillaje tendencias en maquillaje, perfeccionamiento de rosa, todo lo que tenga que ver con maquillaje aprendemos en ese programa educativo, título que recibe es Técnico Laborato Competencias, con el cual podemos ejercer, no solamente acá en el país, sino en cualquier parte del mundo podemos ejercer. Eso está muy bien. De tal forma que son 600 horas, es un tema interesante. ¿Y ahí qué reciben? ¿Un cartón de qué o qué? Que recibe el título como Técnico, Técnico Laborato Competencias en, repito, en peinados, maquillaje y cuidados de imagen. Muy bien. Horarios que puede hacer estos programas educativos es de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana a las 10, es la primera jornada. Sí. La segunda jornada es de las 10 de la mañana a 1 de la tarde. Si no puede estudiar en la mañana, vamos a hacerlo en la noche, en la tarde de 2 a 5, y si no en la noche de 5 a 8. O sea, vemos que la disculpa no es tiempo, porque estamos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ahora bien, si no podemos de lunes a viernes, vamos a hacerlo en los sábados. Ah, también. Entonces, en los sábados también tenemos el mismo programa para que usted entre al instituto a las 9 de la mañana y salga almorzada a la 1, regrese a las 2 y terminamos clases a las 7 de la noche. Ahí sí va todo el día, prácticamente. Ahí va todo el día, porque es un solo día en la semana, pero repito, no tenemos una disculpa, pero es decir no tengo tiempo. Recuerde que en el instituto vemos este programa, vemos el programa también de cuidado estético de manos y pies y también el de peluquería, donde vemos barbería y colorimetría. De tal forma... Son tres cosas totalmente apartes. Exactamente. Ahora ustedes, no, yo quiero hacer todo listo, lo podemos hacer. Claro. Es un curso integral, pero cada uno recibe una certificación, cada uno de los programas, los ya antes mencionados, y dura 24 meses y recibe tres títulos, ¿no? O sea, recibe el título como peluquero, como maquillador y cuidado de imagen y cuidado de manos y pies. Bueno, y no es muy pesado, no es muy complicado recibir uno o tres cursos al tiempo. No, no, porque puede hacer uno, una vez termina, empieza el otro y sigue el otro y se ahorra dos matrículas porque está pagando solo una matrícula, ¿no? Entonces es un ahorro grande que podemos tener, por eso la invitación es a ustedes que quieren ingresar al maravilloso mundo de la belleza. Sí, de 600, ¿cuántas horas dices? Son 600 horas cada programa. 600 horas, muy bien. En esas 600 horas, ¿puedo aprender todo? Sí, no, en 600 horas haces un programa. Sí. Puede ser el de cuidado de manos, puede ser el de peluquería o el de cuidado de imagen. ¿Listo? Sí. El otro, pero si lo quieres hacer los tres, ya va a durar 24 meses, o sea, estoy hablando de 6x3, 18, 180. O sea, paga otros 600. Sí, 600 horas más. Otras 600 horas. O sea, no paga matrícula, sino una sola vez. Ah, ya, ahora sí quedó claro. O sea, la idea es que se ahorre eso. Ahora sí quedó claro. O sea, si tú te vas a hacer los tres programas, vas a pagar solo una matrícula. Ya. No hay necesidad de pagar tres matrículas, sino una sola matrícula, o que se está ahorrando dos matrículas. De tal forma que los estamos invitando, recuerden, van a salir los teléfonos constantemente allá en pantalla para que ustedes llamen al instituto. Recuerden que estamos ubicados en Venecia, al sur de Bogotá. Los teléfonos 564-4691, ahorita van a aparecer, 728-1078. Ahí están precisamente para que usted tome nota y llame inmediatamente para notar. Hay unas promociones enormes, ya necesita, te cuento. A ver, cuéntanos. Hay unas promociones en las jornadas tarde, noche y sábados, para que usted esté muy pendiente y gane mucho, mucho dinero con estas promociones. Básicamente, eso es lo que les quería comentar ahorita, para que ustedes empiecen a llamar y preguntar sobre los cursos, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí estamos viendo cómo va el maquillaje progresando. Miren cómo va cambiando la expresión de esos ojos, de esa cara. Es algo increíble. ¿Qué les aplicamos, Josué? ¿Les aplicamos? Aquí estamos aplicando, de hecho, dos tonos. Vamos a comenzar en los tonos tierra, lo que les decía, aplicamos debajo una transición de color naranja. Y ahora lo que estoy haciendo es un acento en un color, de hecho, marrón, ¿sí? En el cual lo que vamos a hacer es que él nos va a liberar ahorita para poder colocar el brillo, que de hecho es una técnica bien bonita. Vamos a aplicar un brillo como tal y vamos a hacer un punto de iluminación. A ver, eso es importante, lo del punto de iluminación, porque es lo que nos va a dar brillo a los ojos. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que yo normalmente recomiendo? Cuando se tiene el maquillaje de esta manera, mira hacia arriba, hacia arriba, eso es. De una vez cerramos el maquillaje en la parte de abajo, no hay problema, porque dicen, pero es que cuando coloque la base no se va a perder. ¿Con el mismo café de arriba? Sí, con el mismo marrón, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya el ojito se cierra y me permite a mí ver exactamente cómo está la cantidad de pigmento que tengo, digamos, en ambos lados, como la simetría, ¿sí? Entonces, puedo buscar como que la difuminación y tenga como una especie de vínculo donde yo pueda comenzar a interpretar el maquillaje. Abre el ojito, eso es. Y apenas yo lo tenga aquí, vamos a hacer la segunda parte que es colocar la parte de iluminación. A ver, vamos a ver cómo se ilumina un ojo. Lo primero que vamos a hacer, lo vamos a trabajar, de hecho, de una vez directo. Sí, diría yo que lo hagamos directo. Óyeme, eso, bueno, tú tienes ahí uno especial, pero nosotros tenemos sombras que son como escarchaditas. Nacaradas. Como nacaradas. Correcto. Con eso se ilumina. Con eso también se puede hacer, sí. Este iluminador es líquido, ¿qué es lo que sucede con él? Que cuando yo lo voy a colocar, él de una vez me va a dejar un rastro y una línea, ¿sí? Bueno, vamos a ver eso y vamos luego a un corte. Observemos esta partecita que es interesante. Sí, yo voy aplicando y voy de una vez difuminando, ¿sí? ¿Y no daña el maquillaje que pusiste afuera? No, no daña. El primero, perdón. No, no se daña. Bueno, vamos a ver. Lo ideal es que tengamos esto acá y lo vamos de una vez difuminando. Tú vas difuminando y vamos a un corte, no lo demoramos ni un momentico. No se vayan. Bueno, acá vemos cómo están quedando esos ojos. La verdad, están preciosos porque le da una alegría al ojo, brilla. Es llamativo que también de eso se trata, que si nos vamos a ir a un sitio a que nos maquillen, pues bueno, cambiar totalmente, darle una presentación diferente a la cara y vean ahí lo que está haciendo. Primero colocó las sombras cafés y ahora le coloca ese brillo que es espectacular. Es como un tornasol que da diferentes visos y sirve para cualquier vestido que se vayan a colocar para la fiesta a la que van a asistir. Bueno, a una niña de 15 sería mucho más suave, ¿verdad? Sí, sería un poco más tenuele. ¿Matrimonio? Mucho también más liviano. Todavía más liviano. Aunque es dependiendo hoy en día. Del carácter y de lo que la gente pide. Sí, del temperamento de la persona. ¿Pero qué es lo más aconsejable? Bueno, si es de pronto, por ejemplo, para una novia, lo ideal es que sea muy tranquila, una novia muy fresca, ¿sí? De hecho, sus cejas un poco más livianas, su rostro también, que tenga una muy buena cobertura, se puede un HD, porque normalmente lo que buscan son las cámaras, ¿sí? Su maquillaje liviano en tonos tierra preferiblemente, ¿sí? Que se vea muy estético. Las niñas de 15 años lo que pasa es que juegan con el vestido. Sí, muchísimo. Entonces es como que si ella tiene un vestido de tal color, tengo que jugar con un tono como complementario, tengo que buscar más bien como que algo que sea armónico, ¿sí? Y en la noche lo que buscamos es relacionar que los ojos tengan demasiado volumen, que es lo que vamos a buscar. Mucha expresión. Mucha expresión, ¿no? Sí. Entonces, lo ideal siempre es un maquillaje va cambiando cada vez que voy colocando algo, ¿no? Entonces, lo ideal es verlo siempre al final, al comienzo, pues a todo mundo se le hace un poco, no sé, como complejo, pero realmente estos maquillajes son sencillos, es solamente buscar un punto de luz. ¿Y estos maquillajes ya necesitan? Sí. ¿Tú caes de los ya finalizados? Porque, digamos, ahorita sí. No, ahí estaban diciendo que exageración, Dios mío, por favor. La verdad es que en televisión, yo les decía, hay que acentuar más los colores porque si no, por las luces no se van a ver, pero ustedes ya lo toman por donde es y lo van a utilizar a su manera, pero esta es una guía, es como una idea que se les está dando. Sí, sí, exacto. Oye, José, un secreto, un tipsito, porque yo creo que todas las señoras y las chicas y todos sufrimos porque el maquillaje no nos dura. ¿Qué hacemos para que nos dure, nos permanezca? Bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Ahí de pronto se les colocan, se llaman finish, que son este tipo de herramientas. Es un spray que normalmente hace que el maquillaje se sostenga un poco más de tiempo, pero el truco consiste en el primer. El primer es una prebase que tenemos como esta. Sí. Es una cera que normalmente lo que hace es que rellena, digamos, los poros, ¿sí? Y al mismo tiempo le da duración, quita los brillos y es como una prebase. Entonces, deja que normalmente mi ejercicio dure bastante tiempo. ¿Cuánto más o menos dura un maquillaje? Mira, yo considero que todo depende de la línea. Hay pigmentos que, de hecho, son muy buenos y pigmentan casi, digamos así, 12 horas. Hay unos que son muy volátiles, que normalmente se cogen con el pincel y comienzan a caerse. Entonces, hablamos de que esos no tienen la misma duración, podríamos hablar de 3, 4 horas, ¿sí? Pero un buen pigmento tiene que alcanzar entre 8 y 12 horas bien puestos. Lo único que habría que retocar es prácticamente la piel, pero las sombras quedarían perfectas con eso. Una pregunta que yo creo que hacemos ya las señoras, por ejemplo, de mi edad es, ¿cómo hacemos? Porque si usamos polvos, nos vemos más arrugadas. Ajá. Si usamos base grasosa, que nos brilla la piel. Sí. O sea, es un dilema total, ¿cómo usar las bases, cómo usar esos polvos? ¿Qué consejos nos das? A ver, yo sí tengo de pronto un consejo para, digamos, para las pieles maduras, ¿sí? Las pieles maduras tienen algo particular y es que las líneas de expresión, cuando se les coloca o brillo, se les llega a colocar brillo o, de hecho, cuando normalmente se acartonan o se les ponen polvos, normalmente generan más las líneas de expresión. Entonces, uno busca, es liberar eso, preferible tener una base que sea una base líquida, esas bases normalmente... Más no grasosas. Más no grasosas, por eso se dicen oil free, que son libres de grasa, preferiblemente buscarlas de esa manera, ¿no? Duran más tiempo y para la grasa son perfectas. ¿Cómo dices que se llaman? Son oil free, sí, cualquier tipo de base, pero normalmente que sea oil free. Que no tengan grasa. Que no tengan grasa. Pero cuando ya se secan... Ellas quedan oleables, porque sí, y no hay necesidad de colocar polvos compactos, ni polvos... Entonces, a ver, repitamos, ¿cómo preguntamos por la base? Entonces, es preguntar una base, normal una base líquida de un cubrimiento ligero. Ligero. Y normalmente que sea oil free, ¿sí? Perfecto. Hay muchas marcas que las pueden ustedes tener en cuenta y van a ser súper interesantes. Y para las niñas, porque hay niñas que tienen la piel manchada, que no es tan sutil, tan bonita, ¿deben usar base? Pues, a ver, yo recomiendo... Por un día de 16, 17 años. Yo recomiendo, de hecho, las bases, hasta los doctores las recomiendan porque normalmente la polución protegen, ¿no? Y ya sus pieles están, digamos, con un FSP o un factor de protección que ayuda bastante. Entonces, eso es una cuestión supremamente ganadora para nosotros, porque el hecho de tener la base, normalmente también se van cuidando la piel, ¿sí? No siempre las bases le echamos la culpa de que ellas son las que hacen envejecer, de las que... No, normalmente las bases cumplen con su función. Ellas normalmente están y, de hecho, hacen que sean muchas más livianas, otras van a tener más cubrimiento. Por ejemplo, personas que tengan vitíligo, angiomas, que era quentágeno. Entonces, ese tipo de cosas necesitan una base que sea más de cubrimiento, ¿sí? Sí, claro. Entonces, ya... Pero las bases de cubrimiento, por lo general, son muy gruesas. Gruesas, son muy, muy pastosas, pero es netamente para cuando hay lesiones en la piel. Y tapan perfectamente. Sí, tapan perfecto. No, muy bien. Y hay personas que sí les gustan, pero bueno, de alguna manera ya va el gusto de la... Pero genial, porque es que el problema de las bases en una época, le decían a uno a las abuelitas, a mi hijita, no use polvo, no use bases, que se va a envejecer más rápido. Y cómo les parece, hoy en día, al contrario, son indicadas para proteger la piel. No, le decían a las niñas que no se maquillaran porque se les envejecía la piel, ¿no? Sí, claro. Porque los productos no cuentan con la tecnología de ahora, ¿no? Ahora ya son mucho mejores. Ahora son mejores. Bueno, entonces, tú me dices que dentro de muy poco, tú vas a hacer lanzamiento de tu producto de maquillaje. Me preguntaba, Yanique, con respecto a esto. ¿No? Y sí, pues definitivamente lo que queremos es eso, ¿no? El maquillaje anteriormente no contaba con la tecnología de ahora. Ahora buscamos más que embellecer otra cosa, la salud de la piel. Sí. Es no dañar la piel, es no envejecerla, es no cuartearla, es no deshidratarla. Entonces, con base a todo lo que les comento y con la experiencia que hemos tenido ya 20 años trabajando en la parte de belleza, decidimos hacer nuestra marca, nuestra propia marca de maquillaje. Qué maravilla. Y la idea es que cumpla con todo lo anterior para que no nos pase esto, ¿no? Entonces, la idea es manejar este tipo de maquillaje con la experiencia que tenemos, ver qué reacción han tomado algunos maquillajes y mejorar esta línea de maquillaje, ¿no? Ya pronto la vamos a traer. Obviamente vamos a hacer el lanzamiento acá en nuestro programa. No, buenísimo, me pido. No, buenísimo, me pido. Es nuestro porque siempre estamos acá con ustedes de mano. Y nada, invitarlos a estudiar. Mire que capacitarse es una de las cosas fundamentales en lo que es belleza, porque si usted aprendió maquillaje hace cinco años, seguramente nos falta actualizarnos. Entonces, la idea es estudiar y estudiar y estudiar y es una de las carreras, Janet le comentaba, de las carreras más rentables. ¿Lucrativas? Que más lucrativas se puede haber, porque pues en toda parte del universo hay mujeres y hombres que somos vanidosos, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta todo eso. La invitación es para que se comuniquen con el instituto, con la academia, recuerde que estamos en Venecia, y pregunte por nuestros programas educativos. Y algo importante que nos gusta a todos, a todos los colombianos, que son las promociones, las famosas promociones que tenemos. Entonces, las promociones y las ofertas, y más que ofertas y promociones, son unos beneficios académicos que estamos ofreciendo por el mes de febrero, ¿no? Entonces, para que pregunte por los beneficios. Bueno, pues a entusiasmarse, hacer esos cursos, para usted que no tiene trabajo, que está aburrida, que no sabe qué hacer en la vida. Que lleva uno o dos años buscando trabajo y nada. Y nada, y nada. Y cuando sale, pronto los arabios no nos sirven, o lo que nos ofrecen no cumple con las expectativas. En la belleza pasa eso, ¿no? Tú vas a hacer tu propio dinero, tú vas a hacer tu propio sueldo, tú vas a, de acuerdo a las capacidades, al profesionalismo que tenga, vas a recibir los beneficios económicos que uno quiere, ¿no? Claro, porque fíjate que, pues muchas veces no tenemos el dinero para colocar un salón, pero yo me ofrezco para ir a las casas, para trabajar a domicilio. Y a veces, lo que no se paga en, ¿en qué? En un salón de belleza, pues me lo gano, me lo quedo. Pero claro, total, porque te queda el 100%, ¿no? El 100% para ti, vale la pena. Y hoy por hoy eso de los domicilios es muy fuerte. Los invito a todos los profesionales a que manejen mucho estas redes sociales para las cosas buenas, obviamente, que es cosas buenas, es como este, enseñar lo que hago, dar a conocer mi profesión y seguramente vamos a devengar mucho dinero con esto, ¿no? Entonces la invitación es, hágase profesional, estudie, esté actualizado y pongámonos a trabajar con redes y con todo esto que podemos hacer de esto en nuestra propia empresa, ¿no? Nuestra propia empresa que es lo más importante. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Fuera de eso aprenden, miren, estos cabellos me tienen fascinada. Estos cabellos de colorimetría. Miren, tiene como un dorado, como un dorado, comienza café, luego dorado y termina ahí. Y nosotros encantados de hacer un programa de colorimetría, pero pues aquí no hay las condiciones, no hay la cabeza, no hace el tiempo y nos han pedido esto, pero es complicado, es un poco complejado en el estudio porque aplicamos color, luego hay que neutralizar, resecar, bueno, hay una cantidad de cosas que de pronto no podemos tener la posibilidad acá en el estudio, pero sí traemos colores como esos, ¿no? Traemos colores como esos. Alguien nos arriesgaremos y enseñamos a pintar un cabello. Pintar un cabello es difícil, oye. No, lo de la tintura, lo de tinturar un cabello es más delicado que difícil, porque realmente uno conociendo las técnicas iniciales, pues seguramente no va a tener ningún problema, pero la satisfacción, yo digo que la satisfacción del colorista es sacar esos colores que siempre he deseado y sacar el color que nuestra usuaria quiere, es una satisfacción muy grande, ¿no? Para eso hay que hacer un recorrido, hay que hacer un estudio para que estas cosas no puedan pasar. Bueno, yo por ejemplo me voy y te digo, Wilson, yo quiero el pelo morado o lila, porque ya me dan, uy, un pelo lila me parecería divino. Divino, espectacular. Eso, yo te digo, tú me dices, no, Yanisita, la verdad, yo te aconsejo que no, no sé qué, o sencillamente le da gusto a la gente. Eso es el profesional, Yanis, qué buena pregunta, porque es que no es lo que yo quiera o lo que yo vi por televisión, porque dice, mire, yo me quiero ver como la presentadora, como la protagonista de X novela, ¿no? Depende su rostro, la pigmentación que tenga, la forma del rostro, el color, la pigmentación del rostro. Los rubios no son para todo el mundo, a ti te queda muy lindo un rubio, pero hay personas que no les queda bien el rubio, ¿no? Hay personas que no les quedan bien el color rojo, el lila, el oscuro. Hay que analizar y el profesional le va a decir todo esto, ¿no? No, yo te aconsejo, no este, hagamos este, probemos este y este, y de pronto asesorar a nuestro usuario, que es lo más importante, la asesoría de imagen, que es lo importante que tenemos nosotros. O sea, eso es aprender a manejar la imagen. Es a manejar la imagen, no es el color que quiero porque lo vi o porque se me antojó. Hay que hablar y llegar a un acuerdo con nuestro usuario para poderle darle el color. La pigmentación del cabello es importante, ¿no? Hay unos que dan rojo, hay otros que no cogen, por ejemplo, el blanco o se mancha o algo así. Exacto, no hay una decoloración adecuada, hay muchas cosas que intervienen en el color, pero para eso tenemos que estar en la parte de la academia para poder conocer todo este tema, ¿no? No podemos improvisar, esa es la verdad. Bueno, miren, ahí está colocando la base. ¿La base es el mismo color parejito para toda la cara? Sí, sí, a menos de que uno haga, digamos, alineamientos, que es cuando ustedes ven de pronto en las redes que aparecen líneas, aparece un contexto de cosas como tal de deformación, entonces puntos de luz, de volumen, todo. Entonces es un maquillaje que es más elaborado, es más para fotografía, digamoslo así. Muy profesional para fotografía. Sí, entonces si yo quiero hacerlo, lo único que voy a tratar de buscar es... Exactamente, ya es tratar de buscar un fondo que sea muy hidratado, digámoslo así. Yo estoy mezclando aquí lo que es el primer con un poquito de base y por eso ustedes ven que ella es de una cobertura media, entonces no tengo así el riesgo de que me vaya a quedar, digamos, apastelada la cara, ¿sí? Y tenga un color de piel ya muy estándar o muy parejo para que se nos iguale al cabello. José, es muy costoso el que nosotros tengamos que comprar tantas cosas, tener tantas cosas para un maquillaje. ¿Hay que invertir mucho? Mira, yo siempre les he dicho, o en los cursos de automaquillaje que nosotros damos, es decirles, mira, ustedes pueden hacer algo sencillo, solamente es comprar una base de su color de piel, unas sombritas de un dúo, puede ser, o un quinteto de sombras, digamos, de tonos tierra, ¿sí? Y lo único que necesitaría es una pestañina, hay personas que les gusta el delineador, hay otras que no les gusta el delineador, entonces ya ahí sería como eso, unos polvos compactos, un buen labial y ahí tenemos, con eso tenemos más que suficiente. Sí, porque cuando uno vemos esos maquillajes y, por ejemplo, este maquillaje uno dice, ¡ay, qué rico! Pero, Dios mío, ¿cuánto tengo que invertir para poderme maquillar así? Sí, claro. ¿Cierto que siempre pensamos en eso? Sí, siempre piensan que es muy costoso. Siempre se piensa en eso y no, realmente aquí lo que vamos a hacer es que prácticamente... Porque ahí usaste solamente la base, los cafecitos... Y lo que sí hay que hacer es que necesitas tener un buen maquillaje, o sea... Sí, un maquillaje profesional que de pronto nos dé una buena pigmentación, nos dé una buena coloración porque seguramente, si es un maquillaje económico, seguramente no nos va a durar, media hora y a media hora no tenemos ya maquillaje, se va a cuartear, bueno, hay muchas cosas que sí. Es que ese es el peligro que quedan aquí con una galleta. Que haya un maquillaje de calidad, que usted conozca que este maquillaje es bueno, que el profesional le dijo este es bueno, este no. De pronto no nos dejamos, a veces cogemos la paleta y lo que vemos son los colores, los colores que hayan, la cantidad de colores, pero no la pigmentación, el grado de pigmentación que pueda tener, que necesitamos, el cubrimiento que pueda tener esos colores, es importante que lo tengamos, de que sea un maquillaje profesional, un buen maquillaje, ¿no? Perfecto, bueno, vamos a otro corte. No se muevan porque hay que ver cómo nos queda esta bebé linda. No se muevan. No se muevan. Bueno, acá vemos, esta niña está quedando espectacular. El cambio es total. Imagínense qué rico. Oye, y uno no puede hacer un curso para aprender a maquillarse. ¿Uno? Sí, claro, hacemos seminarios de automaquillaje. Como les decía, pues todas las caras son diferentes, ¿no? Genial, pero yo puedo oír y decirte, puedo aprender a maquillarme. Claro que sí. Porque es que yo te digo una cosa, uno nunca sabe maquillarse. Sí, por eso te decía, hay muchas personas que se maquillan, pero el 50% no saben maquillarse. No, para nada. Entonces, tú dices, bueno, tú vas a amar. Eso me parece interesantísimo. Tu nariz es diferente que la mía o la señorita. Tus ojos son diferentes, son ojos diferentes en su forma. Son sobresalientes o podemos ser hundidos o los párpados, todo. Muy diferentes, sí, las facciones cambian totalmente. Es un seminario donde me quiero mandar a, quiero aprenderme cómo me maquillo yo. Es importante que tengamos en cuenta eso. Mira, por ejemplo, las pestañas. Ahora se usan muchísimo las pestañas. Total, están completamente en furor. Están, pero muy largas, son feas, son naturales. Sí, que no sean tan artificiales, sí, lo natural. Entonces, lo importante es usar una buena pestaña, un buen pelo de pestaña, un buen pegante, el pegante es absolutamente necesario e importante. ¿Cómo comprar unas pestañas? ¿Cómo sabes? Pues toca tener referencia del profesional para poderla comprar, ¿no? Hay pestañas naturales. Porque hay pestañas de toda clase, sí, entonces es importante que tengamos en cuenta. De hecho, ahí estamos colocando la pestañita, don Josué, no nos tape el ojito. Un segundo. Eso. Ponerla de lado debe ser muy, colocar una pestaña no es fácil. No, tiene que ser muy preciso y tener pulso de relojero definitivamente. Sí, definitivamente. Entonces, hay que colocar uno y me decía, que no sean tan árboles porque sean muy, muy, se ven diferentes. Muy postizas. Se ven muy artificiales. Entonces, es importante que tengan una pestaña bien bonita, bien colocada. Y seguramente se nos va, hay que tener cuidado también con los pegantes, les decía, porque si uno es un pegante bueno, al momento de quitar sale todas, ¿no? Entonces, es importante que tengamos un especial miedo. Usar uno la pestaña y perder las cuatro que le quedan. Los cuatro pelos, dice mi madre. Entonces, eso hay que, hay que, hay que tener en cuenta eso. Entonces, es importante que tengamos en cuenta el producto, el producto de maquillaje. Lo mismo que decíamos anteriormente, ¿cómo hago yo para saber si el maquillaje es bueno, malo, regular? Sí. Y si me va a durar uno, era una de las preguntas que hacía, ya necesite iniciando. Pero yo necesito un maquillaje que me dure, ¿no? Porque salgo de la casa y a las dos horas ya no tengo maquillaje. Ya llego y estoy. Llego a la oficina sin maquillaje. Entonces, la idea es eso. Hay pieles que nos absorbemos la base, que el maquillaje, no sé, se desaparece. Sí. ¿Será por calidad o porque la piel se lo absorbe? Bueno, cuando la, dependiendo también del tipo de piel, pero también tiene que ver mucho la calidad, ¿no? Y de acuerdo a lo que uses, donde decía Josué, eso, ¿no? Que hay que diferentes, diferentes técnicas de bases para que la piel no absorbe. Pero mira cómo quedan hermosos esos ojos. No. Es espectacular. Además, ella tiene unos ojos muy bonitos, ¿no? Divinos. Pero fíjate que los ojos pequeñitos, las pestañas ayudan mucho a los ojos pequeñitos. Sí. Bueno, y estas pestañas son divinas. Miren la hermosura de ojos. No son muy largas, que son muy naturales. Pestañas, ¿una sola vez echado para la basura? Sí, las... ¿Estas pestañas se fueron a la basura? Sí, después de que las quité ya no las podemos rehusar. No sirven para nada. No, no las podemos volver a usar. No, ¿y son costosas? No, no, son económicas, pueden durar mucho. ¿Cuánto me duran estas pestañas? De hecho, le cuento que tenemos un seminario ahorita a finales de febrero para pestañas, ¿no? ¿Cuándo se lo tenemos, Josué? En febrero. En febrero 25, me parece. Para lo que son cejas y pestañas, hacemos seminarios para actualizar lo que es cejas, para hacer el marco de depilación y pigmentación de las mismas y pestañas. Por eso es que quiero que estemos pendientes de nuestra palera. No, yo quiero que la vean de ladito. Mira, pon tu carita mirando hacia allá para que vean las pestañas. Bueno, vamos a hacer que la cámara no lo tome, miren. Ahí más o menos, si volteas otro poquito hacia acá, ahí. Miren, no, son espectaculares esas pestañas y vean que no se ve la línea del pegante. No, 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 absolutamente. Exactamente. Entonces, les comentaba que tienen que estar muy pendientes de nuestra página de Facebook. Ahí salen los talleres. Ahorita sale una pintura en acrílico para uñas, sale otro seminario. Cuando hablo de seminario es de un solo día, ¿no? Un solo día. También tenemos seminario para pestañas y seminario para cejas. Entonces, quiero que estén muy pendientes de nuestra página, que ahí les damos fecha y hora exacta. Entonces, vamos a estar muy pendientes e invitarlos también a nuestros programas educativos, nuestros programas técnicos, ¿no? Que tenemos en peluquería, en maquillaje y cuidado de imagen y en cuidado de manos y piel, ¿no? Obviamente, también en lo de maquillaje he incluido peinados porque, pues, si sé maquillar tengo que estar a peinar también. Entonces, estar muy pendientes de esos cursos, de esos programas educativos, técnicos, laborales, pro competencias. Los seminarios importantes que tengamos ahorita en la última semana de febrero. Los seminarios que se van a hacer en la Academia. Recuerde que estamos ubicados en Venecia. Y todos esos daticos, toda esa información la van a encontrar en la página de Facebook. Nos vas a buscar como Academia Técnica de Belleza y ahí encuentra nuestra página. Se suscribe y va a estar pendiente de todos los seminarios que tenemos y cursos y actualizaciones que hagamos, ¿no? Maravilloso. Bueno, ahí vamos viendo cómo ha progresado ese maquillaje y cómo ha cambiado a esta chica. Miren esos ojos, como que se agrandaron. Sí, claro. Miren la pestaña. Es impresionante cómo le da luminosidad y cómo esa sombra se resalta. Es divina. Bueno, ¿y los labios qué? Los labios. Háblanos de los labios. Los labios son importantes. Normalmente es tratar de buscarle simetría, ¿no? Es como comenzar y trabajar sobre el mismo arco de cupido. Y lo ideal es, hay personas que les gusta hacer la punta, ¿sí? Que se vean puntudos. Normalmente uno aconseja es que ellos vengan con la misma forma del labio, ¿sí? Sí, porque eso queda como un corazón y queda como una muñequita fea. No queda tan chévere, de verdad. Entonces, lo que sí es importante buscar en los labios es un tono que sea muy parecido al tono de la sombra, ¿sí? ¿Ah, sí? Entonces, sí. ¿Café? Entonces uno les puede buscar y ahorita ya les digo cómo se les hacen las iluminaciones, ¿sí? Es para que no vayan a quedar muy oscuros, ¿no? Entonces uno puede mezclar, digamos, labiales. Puede tener un color marrón, ¿sí? Puede tener colores vinos. ¿Qué colores se están utilizando? Ahorita, bueno, los colores nude normalmente se utilizaban hace, digamos, el año pasado, ¿sí? En la tendencia del año pasado, hasta el 2017 se trabajó los nude. Ahora lo que se busca es ser un poco más agresivos en la parte de los labiales, ¿sí? Entonces, los violetas. Aparecen, por ejemplo, los tonos que siempre han sido como tradicionales, el color salmón, ¿sí? Lo que conocemos como los colores melón. Esos son lindos. Son bellos, sí. Son tiernos. Son muy... Porque la verdad, a mí me da la impresión de que el rojo, el morado, endurece las facciones. No se ven bonitas. Se ven rudas, sí. Rudas, sí, esa es la palabra. No es tierno, no es bonito. A mí no me parece tan agradable. Son muy rudas, entonces les gusta manifestar su rudeza con los labios, con los labios fuertes. Sí, eso es verdad. Eso es cierto. Y les queda muy bien. Bueno, cada uno con su moda y con su gusto. Tú eres tierna, es que tú eres una mujer muy tierna. Ah, muchas gracias. Entonces, piensas esos labios suaves, esos colorentos suavecitos. Pero hay niñas que son rudas, que les gusta un labial fuerte y se acostumbran, ¿no? Y cuando usan uno suave, pues ya no se sienten identificadas, ¿no? Entonces, es importante que tengamos... Por eso es tan importante actualizarnos, estudiar, estar en la academia, estar ilustrándonos de todo lo que pase, porque ahí hablamos de todo eso, ¿no? Sí. Dentro de las charlas que hacemos nosotros en maquillaje, hablar de todo esto. Fíjate que es un día bella, labios amarillos, labios morados, labios negros, escarchados, muy fuertes. Todo eso. Y pues la verdad, para uno eso es nuevo y como estandaloso. Pero para los chicos eso me fascina, les encanta. Sí, digamos que a la señora ya, digamos, mayores, pues seguramente no les va a gustar, porque les va a gustar, es un labial muy suave, que no se note. Y si una niña muy joven lo hace, dicen, no, esto yo me siento como si no tuviera. Se maduró biche. Entonces obviamente que por eso es tan importante la capacitación, porque se habla de todo esto, ¿no? Y de las tendencias que puede haber. Ahí estamos ya terminando labios. No, pues qué rico aprender uno a maquillarse. Bueno, vamos a otro descansito. Se toman su tinto rapidito, rapidito y ya vuelven. Bueno, miren cómo está quedando ya. Ya está prácticamente totalmente maquillada. Quiero que le vean esa nariz. Claro que es que ella es divina. Ahí no tenemos nada que hacer. Bueno, ¿qué edad tienes? 17. Tiene 17 años, pero tiene una cara angelical espectacular. ¿Estás estudiando? En la academia. Ah, estás estudiando en la academia. Futuro salón de belleza. Esa es la idea. Pues mira, ella está aprendiendo a maquillarse con alguien con mucha experiencia, como lo de Josué. Qué chévere haberte tenido en el programa. De verdad que muy lindo el maquillaje. Observen esas cejas, esa pestaña, ese cabello. Vamos ahorita a dar la vueltica. Mira, miren este cabello. Es un espectáculo. ¿A ti te gustó ese cabello? Me encantó el cabello porque la verdad es que toda la vida me ha gustado los cambios de cabello, los tonos de los cabellos. Entonces lo que buscamos en maquillar es eso, tonalidad del cabello, tonalidad de los ojos, tonalidad de labios. Miren lo espectacular que quedó la niña para un maquillaje de noche. Así que mamás, allá no se escandalicen, se ve hermosa. Si su chica se quiere pintar las puntas del cabello de color azul, verde, lila. El lila a mí me fascina. Espectacular. El lila, el verde, los colores, déjenla, déjenla que el pelo lo corta uno y vuelve y crece, no le pasa nada. Y la verdad, miren que ella no tiene ni una horquilla, no tiene nada, tiene, miren, su pelo perfecto. Y el día que se canse, pues se lo pinta otra vez de su color natural y no ha pasado nada. Yo te cuento que yo desde los 14 años me pintaba mi cabello. ¿De verdad? Sí, toda la vida. Súper, nunca le ha pasado nada. Es que desde que haya un buen profesional haciéndolo, no hay ningún problema. Y toda la vida me encantó eso. Por eso la invitación es, miren, vayan, vayan a la academia, pregunten de los programas educativos y hacer un excelente profesional. Toda la vida me gustó, yo me acuerdo las monjitas me regañaban porque me pintaban las uñas, todo eso, pero eso no hace también con la persona, fíjate. Qué obvio. Pero es que yo digo que cuando uno es bien femenino, le gustan estas cosas, cambiarse el color del pelo, cambiarse el peliqueadito, eso es muy lindo. Oye, me gusta, le sabe. Le sabe. Fue de verdad un placer haberte tenido, espero que vuelvas, que nos den más consejos. Nena, muchas gracias, te felicito, eres muy linda, esos chicos deben estar fascinados contigo. Y a ti, gracias por este curso tan maravilloso. Los espero en un próximo programa, como siempre les digo, los quiero muchísimo, muchísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!